Muy buenas tardes, hasta el inicio del arte de Fábio, correspondiente, Administración Pública Nacional 1, NO-209-309-48-21, relativo a conservación rutinaria en cuatro tramos en 315.76 kilómetros de la zona 4 de la red federal de hidroestelaje en el estado de la ciudad de Medellín, Catán, siendo las 3.30 horas del día 5 de enero del 22, de acuerdo con la cita modificada, la actitud de las normas se generó el día 2 de diciembre del 31, según la actitud de las situaciones tecnológicas, y al oficio del 3 de enero del 22, a la conciencia de fallas secretarias, se generaron las salas comunes, las físicas y los morales, y se dio a los públicos de los nombres cargos de los restos de firmas, y luego al final de la presencia de la actitud 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 de la Y también por parte de la unidad de centros jurídicos de este centro de la licenciada María de los Ángeles y la licenciada José Valdós Ríos González. Muy bien, muchas gracias. En este acto, pues, damos lectura al resultado del estado de la revisión de la documentación que integra la Junta de Pérez y el Colón de los Participantes, y en virtud de ningún pimiento correspondiente a estas bases de licitación por parte de las propuestas presentadas, con base en el artículo 40 de las comunidades y servicios de las normas mismas, y para el primero de la causa de la cima quinta de la propietaria, se declara desierta la presente licitación. Para constancia, tiene que ser sus efectos legales en las comunidades, a continuación, firma en la red de los medios de las personas que dividieron en este acto de la comunicación. Gracias. 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 Gracias.